Y tras el escándalo de corrupción revelado por SISIC y Ministerio Público el viernes, el Ejecutivo no descarta reborcar el contrato TSQ, aunque el tema aún será evaluado. La terminal de contenedores Quetzal S.A. comenzará operaciones en dos semanas y solo esperan autorización. Sin embargo, el panorama podría cambiar, pues el presidente en funciones, Jafet Cabrera, anunció que este lunes el organismo ejecutivo analizará el contrato de usufructo TSQ. Específicamente se revisará la concesión de 25 años que el Estado le dio a la empresa española, Terminal de Contenedores de Barcelona, cuya infraestructura está instalada en Puerto Quetzal. En este análisis también participará la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, quien deberá exponer los argumentos que sustentan la solicitud para que el presidente de la República declare lesivo el contrato de usufructo otorgado a la empresa TSQ. Lo estamos analizando, pero recuerden ustedes que este es un contrato de lo que se habría que evaluar es de los 25 años de concesión que le dieron, porque la estructura ya está. Y al parecer esta compañía vendió a una compañía norteamericana. Entonces ahora hay que ver todos estos aditamentos que se dieron al proceso y que de alguna manera esto va a ser de utilidad para el país, pero bajo condiciones que realmente sean transparentes. El caso TSQ se encuentra en el ojo de todo el mundo, ya que al igual que el caso La Línea, este involucra al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ambos son sindicados de lavado de dinero por estar ligados a la concesión de un contrato anómalo a la Terminal de Contenedores Quetzal S.A., filial del consorcio TCB, que opera terminales de contenedores y servicios especializados de ingeniería y consultoría marítima para carga en puertos de España, Colombia y Guatemala. Telediario, Información Actual.